¿Y jalándome el cabello? Árbate. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otro capítulo de Hallew On Demand. ¡Hallew! ¡Hallew! El día de hoy les traigo una película muy especial. Me conmovió. La película es un tanto política, es un tanto emotiva. Hoy vamos a hablar de una cinta llamada 26 años. 26 años después de la matanza de Kwan Joon, que es muy similar a lo que pasó, no eran estudiantes, pero lo que equiparamos con algún hecho histórico mexicano, tal vez sea la matanza del 68, el ejército contra los civiles. La verdad es que sí está conmovedora, así que si necesitan los pañuelos, señores, háblennos. ¡Ah! ¡Qué malo, eh! 26 años es una cinta que se estrena en 2012 por el director Cho Kyung Hyun y fue una cinta que recaudó 19.5 millones de dólares. De hecho, está galardonada por varios festivales dentro de Corea. La matanza fue el 18 de mayo de 1980. Estamos hablando de que no tiene mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Pues los militares, por órdenes del presidente en turno, pues atacan a una manifestación. La cinta trata este hecho a través de tres personas que pierden a un ser querido durante la matanza. Y esas tres personas eran prácticamente niños muy pequeños cuando fueron testigos de los asesinatos de su hermana, de su mamá y su papá, sí, su papá, porque su papá era un soldado. ¿De qué trata la película? Pues de la sed de venganza que tienen estos tres jóvenes. Son tres chicos, un matón, un chico que va saliendo de la cárcel, bueno, que fue militar y que, pues, por sus crímenes se une a una pandilla. Una chica que es, de hecho, representante del equipo de tiro de Corea y, pues, por supuesto que aprende a, pues, a tirar porque su objetivo en la vida es matar al expresidente. Y a un chico que se convierte en policía para honrar la memoria de su hermana, también muerta en la revuelta. De repente son reunidos por una persona súper poderosa, que es un magnate, ellos no entienden por qué lo cita. Sin embargo, después descubren que él fue uno de los militares encargados de, pues, de tirar y de matar a los civiles durante la revuelta. ¿Qué nos gustó de la película? La película comienza en animación. Es una animación fantástica. A mí me impactó muchísimo la animación de 10 minutos, el estilo es fantástico. Dos, ¿qué nos gustó? El malvado, que lamentablemente fue un personaje político de la vida real coreana. Hasta el último minuto, el hombre se declara inocente y no tiene cargos de conciencia. Cosa que sí me impactó porque él sabe que él mandó a matar a la gente y él sigue diciendo que él es inocente. Entonces, el malo se mantiene hasta el final. Digo, ¿qué más nos gustó de esta película? Descubrir un poco más sobre el sistema político coreano, ¿no? Al igual que el mexicano, corrupción. Vemos bastante corrupción en la historia. Vemos bastante drama. Vemos bastante sangre. Sí, sí son muy sensibles a la sangre. No les recomiendo esta película. Es bastante sangrienta porque son muertes por doquier, golpes por doquier. ¿Qué no me gustó de esta película? Últimamente no encuentro las cosas malas de la película. Los personajes de los tres jóvenes, sí les hace falta en cuanto a la parte de que no les crees mucho, sobre todo al chico que es el policía. Ahí les encargo ver ese personaje. No, no está chido. No me gusta cómo actúa porque al final es bastante cobarde. Otro dato súper, súper interesante de esta película es que también, es que he estado encontrando muchas de este estilo. Está basada en este manhua. Y bueno, señores, ¿cuántos talks les vamos a dar? Esta es una joya maestra nominada a varios premios como mejor director, mejor actor para Jing Wu. Es un actor maravilloso, es el militar. Yo creo que se merece un 4.5. Ya, la estoy... Es alto, ¿no? Un 4.5. La animación se lleva, señores, las palmas. Entonces, véanla y comentenme qué les pareció. Bueno, chicos, hasta aquí esta edición de Hally on the Man. Ya saben que si les gustó, denle like. Si no les gustó, también comentennos por qué no les gustó. A mí me gusta, no me enojo. Les prometo que no me enojo. A veces sí, nada, es verdad. No, no me enojo. No, no me enojo. Soy buena onda. Más o menos. Ay, claro que sí. Nada. Compártanos si les gustó el video y pónganme sus sugerencias. Me encanta leer que quieren que hagamos algunos videos. Tengo algunas sugerencias pendientes, pero ya estoy en busca del material porque no encuentro la película. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete!